Nos vamos a la carretera de Rota, allí tenemos un rinconcito gastronómico excelente, famoso por sus cabrillas y caracoles, especialmente, y por otras muchas cosas, ¿no? Hablamos del bar Franquesa. Estamos con Isidro Domínguez, su propietario. Isidro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues, ¿cómo ha sido esa reapertura después de... por cierto, ¿cuándo abriste y de nuevo? Pues abrimos... abrimos hace dos viernes, el día... Dos semanitas. Hace dos semanitas, sobre el 24 de... el 22, el 22 de mayo abrimos, Juan Carlos, a lo que es la apertura al público. Eso es. ¿Cómo ha recibido el público al bar de nuevo, aquellos clientes que tenéis fijos y, sobre todo, bueno, pues también aquellas personas que aprovechamos la época esta para no perdernos los ricos caracoles que tenéis, que ya además es fecha. ¿Cómo lo ha recibido el público? Pues, lo ha recibido... la verdad, abrimos hace tres semanas y abrimos... hombre, tuvimos bastante gente, ¿no? Pero vamos, que la gente está viniendo con mucha cautela. Sí, ¿tú ves miedo o qué ves en la gente? Sí, sí, veo cierto respeto al tema del coronavirus y veo que la gente todavía no se atreve mucho ir a los bares, sobre todo padres con hijos y eso evitan todavía ir a los bares. Las medidas de seguridad que habéis tomado, bueno, pues son todas las que os han recomendado. Sanidad, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas, Isidro? Pues las medidas de seguridad que ha pedido Sanidad, pues son el distanciamiento de mesa, entre mesa y mesa, unos dos metros. Nos ha pedido que todos los camareros y cocineros llevemos mascarillas, que nos tengan tener la terraza limpia todos los días, limpiar dos veces lo que es la terraza. Los servicios, limpiar dos veces al día, que es una cosa que estamos manteniendo. También estamos ahora en modo de eso, limpiando sillas, mesas, cada vez que se levanta el cliente, damos siempre constantes limpiezas. Yo te iba a comentar eso precisamente. Digo, bueno, el temor que puede haber, es lógico también por la situación que estamos viviendo y pasando, ¿no? Pero yo creo que más limpieza que podemos encontrar en los bares, en los restaurantes ahora mismo, yo creo que más limpieza imposible. Más seguridad, ¿no? Sí, 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 ahora la gente puede estar tranquilo porque ahora los negocios están más limpios que nunca y los clientes se pueden sentir ahora más seguros que nunca, vamos, que la gente le tiene que quitarle miedo al tema de venir a los bares porque ahora es cuando están los negocios más limpios que nunca, vamos, así que una buena limpieza. Oye, ¿tienes mesa también en el interior, en tu bar, que ya se pueden usar, no? Sí, sí, tenemos ya el interior usado, también hemos colocado mamparra, tenemos colocado mamparra de una mesa que tenemos unida una con la otra para darle uso a una mesa del interior y, sí, tenemos ya ahí esperando el día 8 de este mes para poder utilizar también la barra. La barra que es fundamental también. Y vosotros que dependéis también mucho no solo del cliente de Chipiona y de los alrededores de la provincia, sino como todos los bares y restaurantes de Chipiona, de los que vienen de otras provincias, especialmente de Sevilla. Deseando estaréis, ¿no?, de que llegue ese momento, ¿no, Isidro? Sí, sinceramente, Juan Carlos, se echan falta, se echan falta porque la clientela que tenemos aquí desde que abrimos son mucha gente local, que quieren desde aquí, desde la radio, yo le doy las gracias porque no es el que me está dando vida a mi negocio, porque ni la gente de San Lucas, ni la gente de Rota, que son gente también, un cliente más ciudadano mía, no están viniendo mucho y es la clientela local la que a mí me está ayudando a tener mi negocio abierto. Claro, claro. ¿Habéis aprovechado para remodelar algo en cuanto a la carta se refiere en este tiempo que habéis estado cerrado? No, no, ya la carta la teníamos ya remodelada antes de la pandemia, porque como todos los años nosotros cerramos en diciembre y enero para remodelaje de la cocina, de lo que es la carta, también siempre reformamos algo en el local, siempre hacemos un cambio, pues siempre hacemos la carta nueva todos los años y la carta la teníamos antes de cerrar el 13 de marzo. ¿Vosotros habéis estado sirviendo a domicilio también? Sí, sí, desde el 23 de abril que ya dejaron el tema del reparto de domicilio y también esperando que abriera la frontera con Marruecos para el tema de los caracoles, pues empezamos a hacer el reparto de domicilio de caracoles y recogidas aquí del local. Una pregunta que no sé si podrás tener un medio cálculo, no hace falta que sea una cosa exacta, pero ¿cuántos kilos de caracoles se pueden consumir en una temporada ahí en tu bar, Isidro? En una temporada, desde que empezamos nosotros, en fechas normales, estamos hablando de otros años, desde que empezamos de primeros abril hasta mediados de agosto, solemos consumir unos 3.000 kilos de caracoles. 3.000 kilos, madre mía, desde mediados de abril hasta mediados de agosto, porque el caracol, la fecha suya, estamos en temporada alta, digamos, ¿no? Hasta mediados de agosto estáis sirviendo caracoles, ¿no? Sí, sí, hasta mediados de agosto, porque siempre hay algún cliente que lo demanda y, créeme, lo tenemos. No es que hagamos muchos kilos de caracoles, pero sí es verdad que en mediados de agosto siempre tenemos caracoles. Aparte de los caracoles y de las cabrillas, que tenéis fama por ello, hay otras muchas cosas en el bar. ¿Qué es lo que más demanda el público? ¿O qué nos recomendarías tú, Isidro, de tu bar? Pues mira, pues este año metimos tres tapas nuevas, que la verdad que no nos están demandando mucho, que son el pastel de verduras, ¿vale? Que para la gente que sea vegana y todas esas cosas, por ejemplo, eso le viene muy bien. También hemos estado haciendo este año unos flamenquines de precia ibérica, con quesito serrano bueno y quesito viejo, ¿vale? Y va, como hemos acompañado con una patata, con una patata, hemos picado un hecho por nosotros. Y también hemos metido una bomba de solovello, que va rellena de queso de cabra, con pimiento del piquillo. La verdad que lo metimos este año con la carta nueva y la verdad que han tenido muy buena aceptación. Y otra cosa, y otra tapa más que metimos, que también le iba a meter dentro de la ruta de la tapa, pero con el tema de lo que ha pasado, pues no hemos podido concursar. Que era una famosa, que es una envoltura, un triángulo que va rellena de queso crema filadresía con gambas al ajillo. Y va acompañado con una crema de moniato. Ajá. Bueno, qué cosas más exquisitas. Ya saben que en Carretera de Rota tenéis este lugar, también típico de Chiviona, hace muchos años. Bar Franqueza, ¿qué horario tenéis ahora, Isidro? ¿Abrís todos los días o cómo? Pues sí, Juan Carlos, abrimos todos los días. Estamos desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde y ya después abrimos de nuevo a partir de las siete y media hasta el cierre. Abrimos todos los días. Muy bien. Pues un saludo para todo el equipo de Bar Franqueza. Muchísima suerte este verano. ¿Tú cómo crees que se puede plantear el verano? ¿Eres optimista o qué? Yo tengo la esperanza de ser optimista y de que este verano podamos retomar vuelos y de que todo el mundo podamos descubrir la temporada y poder salvar el año. Yo creo que sí. Yo tengo esa esperanza y de que espero que la gente de Sevilla, de Madrid y todos los pueblos colindantes y eso podamos subir lo que la economía tiene por los chiviones. Pues con ese optimismo nos quedamos. Esa es la actitud, Isidro. Así que me encanta esa postura. Muchas gracias, amigos. Y nada, por allí pasaremos también a tomarnos nuestros caracoles y otras tapitas como esa que tú has nombrado, que tienen una pinta espectacular. Un saludo para ti y para todos tus clientes y que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí vamos a ser ambos, como siempre. Un abrazo. Gracias.